Escucha mi rumba moderna, sí Por eso me inspiro de nuevo al son Escucha mi rumba moderna, sí Por eso me inspiro de nuevo al son Somos tantos los rumberos, que hay tantos compositores Que yo no quiero gozar, si no suenan los tambores Somos tantos los rumberos, que hay tantos compositores Que yo no puedo gozar, si no suenan los tambores A la la le, a la la le Oh no, 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 la la A la la le Escucha mi rumba moderna, sí Por eso me inspiro de nuevo al son Escucha mi rumba moderna, sí Por eso me inspiro de nuevo al son Somos tantos los rumberos, que hay tantos compositores Que yo no quiero gozar, si no suenan los tambores Somos tantos los rumberos, que hay tantos compositores Que yo no quiero gozar, si no suenan los tambores Y no como cuando tú decías, vené Rumberos, rumberos, las tibes mías Ahora sí es cuando es Mira pollitos, saca los pies Ahora sí es cuando es Rumberos, rumberos, rumberos malos, vamos a gozar Ahora sí es cuando es Ahora sí, ahora sí Ahora sí es cuando es Y no como cuando tú decías Ahora sí es cuando es Para gozar y para bailar, mamá Ahora sí es cuando es Con el sabor de nacho te invito a bailar Ahora sí es cuando es Que sabor, que sabor Ahora sí es cuando es Ahora sí es cuando es Juega, Manolito, juega Ahora sí es cuando es Candela pa' los rumberos Ahora sí es cuando es Ahora sí es cuando es Ahora sí es cuando es No se lo saques de ahí Ahora sí es cuando es Ahora sí es cuando es ¡Qué rico, mamá! Ahora sí es cuando es Ahora sí es cuando es Ahora sí es cuando es ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor! Ahora sí es cuando es Ahora sí es cuando es Ahora sí es pa' morir Rumbero bueno, rumbero malo, vamos a gozar Ahora sí es pa' morir Ahora sí, ahora sí Ahora sí es pa' morir ¡Lleva! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Me he vuelto otra vez! ¡Ey!